¡Mira lo que haces! ¡Vete! ¡Toma tus rocas! ¡Lábrate! Voy a salir a campo a pasearme, vejitas. Mira, mi amor, ya llegamos. Ahí está mi papá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola, papá! ¿Cómo está el bapito? ¿Cómo te tengo, papá? ¡Papá, mira! Mira, aquí está mi pareja, ella es mi novia, te va a presentar. ¡Ah, qué gusto! ¡Mucho gusto! ¿Dónde está? ¿Vas a salir a campo a pasearme, ovejitas? Pues, así, llegar a buena hora. ¡Ah, ya, papá! ¡Muy bien! Papá, mira, no te preocupes, papá. Yo voy a seguir tus ovejitas. Voy a pasearlas ya en el campo. Mira, papá, te traigo un riquísimo juguito. ¡Ay, te gracias! Ahí está, unas galletas. ¡Vaya sirviéndote, papá! Ya, no te vas descansando, voy a pasear tus ovejitas, ¿ya? Mi amor, ¿sabes? Voy a preparándolo, mi papá seguro te va a indicar cómo vas a hacer. Ahí están sus ollas, todo. Aquí, todo el tiempo. Ya, voy a llevar su ovejita, ¿ya? Ya. Ahora te voy a pasear tu ovejita, ¿ya? ¡Ahora, papá, mira! ¡Es tan rico almuerzo! ¡Ahora, pásalo, era, toma asiento! Toma asiento, toma asiento, descansa. ¿Apa, no tienes siquiera una silla, una mesa? Acá en campo, así, tronquito, nomás se intenta. ¡Vamos, ovejas! ¡Vamos! ¡Gracias, amigo! Me ha traído galleta, gaseosa, que rico. Ahora lo voy a tomar. Ahora sí. Pela, papá, pues, para cocinar almuerzo, rico. Mi hijo me ha dicho, vas a cocinar almuerzo. Pela, papá. ¿Ah, sí? ¿Yo voy a estar pelando esas papas asquerosas? ¡Qué barbaridad! Pues tú, pela, para que puedas tragar. ¡Rápido! Viejo asqueroso, maloliente. ¡Pela, papá! Cocina para tu hijo. ¡Ay! ¡Qué mala mujer! ¡Qué mala mujer me encontró a mi hijo! ¡Ya cállate! Recógete una vez para que puedas cocinar. Ya mismo me voy a cocinar. Voy a pelar papas. A lo mejor ya me voy a cocinar para mí, no. ¡Ay! 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 Gracias.